y hablando de si no te vio la película que yo tiene en el aire te vio vivir parte el desarrollo de ese guion cinematográfico yo me merezco lo mejor lo mejor fue que fue un final impredecible sí 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 esos son los mejores finales claro claro deberían de copiar algunos directores de aquí guionista me gustó más la actriz él se gana tres del año quién gana ese premio fue una película de bajo presupuesto muy bajo pero una radio novela esa salió más barata que el clóset de antoni álvarez una habitación y ya una pregunta porque le dicen el séptimo pero esta esta es una de las películas donde extrañamente el protagonista muere hay una segunda parte sí porque yo era casada por eso había una segunda parte porque le dicen el séptimo arte antes que yo sé porque le dicen el séptimo arte si usted quiere yo le doy una clase cita de cultura no de la de la después hombre porque yo sé que está el séptimo arte yo sé que está a probarte después no es por eso no no es por eso es que déjeme hablarle adelante camilo haga vaya sea boca chica usted sabe que cuando yo le digo lo que yo cuando yo le digo vaya sea boca chica verdad no explayese sí 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 maestro tenemos que hablar de los premios oscar la entrega número 92 se realizó anoche ahí premios oscar y qué quiere de qué quiere que hablemos de entrada no vamos con los ganadores y los comentarios sobre tenemos que hablar de la de brad de brad pitt que fue quien recibió el primer reconocimiento de la noche y si como mejor actor de reparto y tú sabes que hablando de eso de brad pitt 30 años tenía ahí luchando él ya le había ganado un oscar pero como productor 12 años de clavitud así pero no como actor no como actor pero llegaron a nominar como como tres veces pero nunca ganaba pero no ganaba no ganaba así de simple es que era un actorcito malo sí él se ha arreglado sí sí él ha hecho cositas decentes ya 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 él se ha arreglado él ha puesto su huevo su huevada pero no dice así es como silvestre talón que después de viejo no 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 así no así no sí silvestre talón el extraño caso de benjamin buter eh no es el de brad pitt sí 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 tú ves ahí el se arregló ahí se limpió un chin se limpió un chin no ahí fue que empezó aunque yo vengo siguiendo a brad pitt desde que él hizo la película de vampiro con ton cross bra 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 bueno en esa película bueno sí pero yo me iba a ir un chin más más cerca no más cerca con telman lewis que él sale con telman lewis no no en esa no no es una de mis películas favoritas donde él tiene que leer para que es un carajito tampoco una pregunta mi hermano eh eh se llama leyenda de pasiones ah leyenda de pasiones muy buena eso 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 sabe cómo no era y ella actuó mal ahí no que ahí fue que yo tiene que leer dos blarts ah él hizo muy buen trabajo ahí fue que se le impregnó lo de mujeriego a él en esa película y fue en esa claro ah sí porque se contó con la india con la mujer del hermano ahí es verdad con todo el mundo el papá se le salvó porque medio se enfermó al final ay 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 Anthony Hawking y va a estar de señores no pregunta de cine sí cómo cojo oye ahora oye cómo está de todos los tigres de que están en la película cómo ustedes saben su nombre de que fulanito de tal que fulano cómo se saben esa vaina nosotros que somos cinéfalo de los buenos como los coronistas deportivos conocen los nombres de los peloteros cinéfilo cinéfilo sí mira tengo que hay que destacar que en este renglón de mejor actor de reparto estaba Tom Hems compitiendo también Anthony Hawking por la película del del papa también estaba Al Pacino sí Joe Pexy estaba también y Brad Pitt que fue el ganador que a eso te iba a decir que estos premios que tenían una particularidad muy especial y es que se dieron varios fenómenos mientras tú lo vayas mencionando te voy a decir uno de los fenómenos primero fue que Brad Pitt ganó sí le ganó a Al Pacino le ganó a Anthony Hawking le ganó a a a Tom Hams a Tom Hams sin embargo y Joe Pexy y Joe Pexy exacto entonces sin embargo sin embargo ellos él se escribió viendo a esa gente sí él lo dijo claro claro entonces sin embargo esos actores son los que siempre eran nominados como papel principal para que tú veas sin embargo los que estaban como papel principal no eran estaban como secundarios y viceversa me doy a entender lo que te quiero decir van pasando los años que están pasando cosas diferentes es verdad yo pensé que Anthony Hawking con los papas los papas a ver de qué se llama muy buena muy buena debió de ganar usted no la ha visto yo la vi ¿dónde? eso está en Netflix sí está en Netflix pero usted tiene Netflix me lo prestan yo sabía que era así pero la película es muy buena siguiendo con los ganadores de anoche los premios Oscar la mejor película de animación fue Toy Story 4 que dicen que no debió ganar mucha gente porque como lo que pasa es que Klaus que es una película española era la favorita para ganar a mí me gustó Klaus sí yo la vi muy dura oye tú viste Klaus a mí me gustó Klaus también Klaus Barón me gustó Klaus Klaus no pero no pero la película Klaus tú estás mal porque en el cine en el cine es como si fuera un teatro yo entiendo que eso fue como una despedida para Toy Story ese galardón porque esa esa parte 4 supuestamente la última de la saga de Toy Story ella recibió una nominación en la primera parte que fue en el 96 Toy Story la primera parte recibió una nominación pero no ganó en los Oscars ok 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 así es mira en esa casilla también estaba como entrenar a tu dragón parte 3 donde está mi cuerpo Klaus que ya la mencionamos que era la favorita y Toy Story que fue la ganadora y también Mr. Link el origen perdido ok las más comerciales realmente eran como entrenar a tu dragón parte 3 y Toy Story 4 las comerciales esas películas de muchachitos tienen mucho público el carajito le gusta esa vaina y a lo adulto ya no se hace películas para niños se hace películas para adultos que acompañan sus hijos y esas películas son mejores que una buena de adultos y a veces el presupuesto es mayor mejor para una de adultos para una de las que son no 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 de las para gozar de las para gozar pero te pregunto Manny el ligo no ha pegado yo no lo tengo el ligo yo te invito a que tú la veas a Klaus para que tú veas es que todas esas películas todas 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 tienen una particularidad especial y es la historia y el mensaje que envuelve cada uno ahí voy o no ahí voy tú puedes ver cualquier película de esa y la historia y el mensaje que te deja para toda la familia ahí voy y con una moraleja al final y todo la pregunta de Manny ¿cuál? y no hay un Oscar para la película más al lado de todo el mundo más al lado de toda ella ah sí se lo llevo 9 un carro ese es un alambre es un alambre él yo da un carro encima de un alambre no señor así no entra en efecto especial así no es un alambre un carro que llama efecto especial encima de un cordel de alambre y aquí a China así no oye no relajes no solamente con la seguridad que él se jondea sí pero la otra vez fue peor creo que fue a las 7 como que ya él lo ha hecho yo creo que rápido por esos 7 que un carro sale de un edificio y entra a otro por el aire normal freno ya cayendo pero eso no lo veo un cable chichigo es que es otro que da ve el trailer así no así no así que mejor corto de animación ganó el corto Harry Love es tremendo un corto muy muy chulo como peinar a esa banda muy emotivo muy emotivo eso no sería un corto eso sería un algo es un corto el guida trullo con Obande Camilo tú me dices una categoría y te digo vuelala sí mejor guión original ese es buena ganó Parásito ganó Parásito ganó Parásito ganó Parásito ganó Parásito ustedes son los portajones esa película y todo el director el viño judía quiere y quién está llamando hace rato ahí quién está llamando la más ganadora sin permiso yo tengo derecho a hablar toma no sabes decir no hombre al caballero que sabe de la película yo necesito que me diga cómo se llama que el productor ve esta película ajá la de Parásito cuando escucha cuando uno tira toda la muela del mundo y se le acaba muela y viente y uno es chiquito y la radio y se guaya cómo se llama ay hombre no le digas el director el director el director síguelo René tenemos que seguir entonces ya dijimos que Parásito fue la película ganadora del mejor guión original por encima de 1917 que era la favorita en ese renglón también tenemos que decir que el mejor guión adaptado fue ganadora Hojo Rabbit que era una de las que se esperaba como ganadora al igual que el irlandés que era una de las favoritas también en ese renglón tenemos también que decir el mejor control de ficción lo volamos sí vuélalo mejor diseño de producción vuélalo eh vámonos mejor vestuario mejor vestuario Mujercitas Mujercitas se ganó este premio eso hay que destacarlo porque fue lo único Little Woman fue la ganadora en mejor vestuario ok eso tenemos que destacarlo ok que es el título en inglés Little Woman en español Mujercitas esta película protagonizada por Emma Watson y tenemos que decir que sí que fue bien bien recibido este premio como mejor vestuario una película de época con mucho vestido mucho vestido yo la vi digo yo vi el trailer viste el trailer mejor documental lo volamos sí vamos a darle al público lo que quiere vámonos entonces para mejor actriz de reparto en esta parte ganó Laura Dern la estadounidense Laura Dern recibió este premio Oscar la mejor actriz ya había sido nominada tres veces es la primera vez que gana pero el Oscar porque ella ganó el Globo de Oro y los otros premios pero fue este año ah porque ella se ha ganado este año todo todo o sea no fue una sorpresa igual que Joaquin Filet ella recogió todo no fue una sorpresa este año el Oscar de ella porque ella venía ganando el BAFTA los Globos de Oro el Saga Awards el Screen Actor Gil Awards o sea todos los premios anteriores ya ella lo había ganado y celebraba doble porque había ganado una hora antes de celebrar su cumpleaños ah si ella ha estado el cumpleaños en el día de hoy así que felicidades para Laura felicidades oye Ocho como está ella no está oyendo como que mejor edición de sonido esa es importante la película ganadora es Le Mans 66 que es Ford vs Ferrari ah esa película eso a la gente no le interesa eso de sonido pero bien porque el sonido de los autos los choques es verdad es verdad excelente tenemos también que destacar mejor mezcla de sonido en este país le gusta el sonido 1917 que es una película épica una película de guerra ellos tienen tres cosas de sonido mejor mezcla de sonido mejor edición de sonido y mejor banda sonora banda sonora y no y hay otra mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido son dos está duro mejor mezcla de sonido mejor edición de sonido mejor banda sonora no son yo sé que edición de sonido ellos lo ganaron sí sí pero yo digo que con relación al sonido edición de sonido y mezcla de sonido son dos categorías diferentes y ellos las premian la dos aquí ganarían ustedes los foques cuando ellos ganaron efectos de sonido recuérdate que ahí fue que dieron el mejor edición de sonido la ganó Ford vs Ferrari y mejor mezcla de sonido 1917 ok también tenemos que decir que mejor fotografía también ganó 1917 una película ya pero una pregunta hay que editar hay que educar déjamela muchachos sigue 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 Camilo es una pregunta buena no 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 sigue el tiempo cuando se habla de mejor fotografía uno no entiende yo nunca he entendido eso de que mejor fotografía te lo explico después sigue como se ve la película tú ves los planos que van haciendo como tú lo ves eso es la fotografía estamos tarde mejor edición también lo ganó Ford vs Ferrari también mejor efecto especial esta es una categoría muy importante la ganó 1917 que debió ser mucha gente quejándose porque en game los vengadores sí debió ser Avengers obligado debió ser pero como Estados Unidos todos ellos que tengan que ver con guerra ellos lo premian porque como ellos son liosos que ellos pelear sí pues tú lo sabes que todo o es secreto que toda la película de guerra todos ellos porque 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 ellos entienden que eso le eleva el autoestima a los soldados y hacen no y hacen que los otros muchachos que se van a avistar en una película se sientan o se se vean identificados con esa gente no lo que pasa es maestro que en una película de guerra los efectos especiales tienen que ser muy bien realizados para que el ojo humano lo perciba como una realidad cuando vamos a una película vamos a ver una película como Avengers ya nosotros vamos conscientes de que vamos a ver efectos especiales todo es ficción dentro de una película de guerra te están presentando me estás convenciendo a mi no me gusta eso te están presentando un drama que tú te interiorizas en la película estos efectos especiales tienen que ser tan cuidadosos de que mantenerte esa realidad aún siendo un efecto especial a lo que yo hago referencia señor René Montaz es que históricamente las películas tienen que ver con el tema guerra y soldados en Estados Unidos siempre la destacan por encima de las otras nunca se van ni que en blanco ni que no sirvió en nada yo no te estoy contradiciendo en este sentido pero en este departamento de efectos especiales ahí está bien las personas se quejan porque estamos hablando de una película de Endgame que se utilizaron aproximadamente 200 millones de dólares en efectos especiales y 400 gente trabajando ahí 200 millones de dólares en efectos especiales y la película en taquilla hizo 2700 millones entonces ellos entienden que ya que ese es el premio ya el premio el premio se lo dio el público y la nominaron y la nominaron que es importante tenemos que decir también que mejor y Capitán América nunca me lo han nominado pobre Capitán América está flojo mira Bombshield el escándalo fue la película que ganó mejor maquillaje tú sabes que ahí tenemos que maquillaje debió ganar mejor película la maquillita es fecita mejor película extranjera que antes cuidado con fe antes se conocía como mejor película de no habla inglesa ya se arregló y se llama mejor película extranjera internacional estaba Corpus Christi Honeyland Los Miserables Dolor y Gloria y Parásito que era la favorita para ganar indiscutiblemente y fue la ganadora Obani tú nunca soñaste que te iba a alzar con un Oscar el otro departamento de lo musical que te mencionaba es Banda Sonora mejor Banda Sonora ahí ganó la película Joker como debió ser ganó excelente si la película tuvo una muy buena Banda Sonora algunos que preferían Star Wars por el tema de lo popular esos efectos de sonido de la banda Sonora emblemático ya de la película Star Wars pero es que no no se correspondía el que sabía de eso pero se llevó ese era el premio que se ganaba siempre o sea Joker Joker sonido y actor de todas las nominaciones esos dos eran seguros mejor canción ganadores I'm Gonna Love Me Again de Elton John por la película Rocketman decir que esta película Rocketman específicamente es tratando de la vida de Elton John quien es el ganador del premio también participó en la gala y yo sé que no le pagan entonces como no le van a dar ese premio mejor director los nominados Martín Escorcese ahora si eso es el Guayó San Méndez Juan de Tarantino y Von Hum ese es el de los parásitos el parásito que fue el ganador a mejor director para muchos una sorpresa para muchos pensaba porque habían unos nombres muy fuertes ahí cuando tú hablas de Martín Escorcese o de Todd Philly o de Juan de Tarantino que duro son unos nombres muy fuertes se veían muy emocionados cuando ellos ganaron mejor película del año incluso él dice que con el premio a mejor película extranjera era suficiente que él se conformaba mejor película internacional vamos a cambiar el nombre ya mejor película internacional va exacto entonces esa fue el ganador a mejor director la casilla más esperada casi siempre cuando gana mejor director casi siempre gana mejor película antes antes era así en antes no necesariamente no necesariamente pero sí algo que hay que destacar casi 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 lo que sí hay una relación cuando el director es de una película extranjera ahí sí hay una relación ¿cuándo qué? cuando es mejor película extranjera y gana mejor director hay una relación para ganar mejor película del año no es al revés sí entonces sigue sí es así como te estoy diciendo mejor actor este uno ah tú dices mejor película del año pero internacional el que gana mejor película extranjera ajá y gana mejor director por lo general se gana la mejor película del año ok sigue hablando policía coronel no estoy de acuerdo sí 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 síguelo 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 mira tengo que decirte también que mejor actriz está nominada cintia erivo también es carly johansson me dio pena por eso Henry Ronan Charlize Theron y René Cilweaver es que gana René Cilweaver es que ese de René ya por Judy por Judy encarnando la vida de Judy Garland claro yo no la he visto yo lo que estoy repitiendo ya había ganado todos los premios anteriores o sea que no era una sorpresa ni el premio de Joaquín Philly por Joker como mejor actor ni mejor actriz de reparto ni mejor actriz mucha eso ya se esperaba eso discurso para Joaquín Philly como que era una vaina yo me puse yo estaba viendo si que tiene que ver con esta vaina pero yo estaba bien mucha gente criticó que el discurso de Joaquín Philly porque decían divorciado como porque él él como que quería decir tantas cosas juntas y nada más tenía 45 segundos por ejemplo que él mezcló todo junto se echaba la culpa que yo no merezco eso no aplaudan no tranquilo y después o sea él estaba como en no estaba no 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 más respeto el mejor discurso de él fue cuando ganó en los Globos de Oro exactamente estoy de acuerdo pero él o sea yo entendí pude interpretar lo que él quería decir lo que pasa es que quería mencionar tantos temas juntos que lo mezcló entonces ahí un chofán y solo hizo un chofán sí entonces ahí como que la gente no pudo entender un solo mensaje entonces pero yo entendí porque como yo sigo su carrera ya yo le he visto diciendo cosas como esa en diferentes en diferentes escenarios exacto entonces aquí él mezcló todo y se volvió como un arroz con mango escucha eso y al final terminó una frase con la frase de su hermano ¿cuál? todos somos todos somos una nación una especie un elemento y nadie tiene el derecho a usar su fuerza su poder para oprimir a los otros eso está claro eso está claro ahí él iba bien después cuando le metió lo de la vaca decir a la vaca que los animales que le quitamos la leche que la hervimos se cruzó para dársela a nuestros hijos un liga está claro que no maten los animales era dando un ejemplo ella tú sabes que él no come carne no exacto él es vegetariano monta monta skatebol y mira y entonces ves lo bonito cuando él mencionó la frase de su hermano de una canción de su hermano todo el mundo el que conoce la historia de Joaquin Finney que después del Joker mucha gente empezó a ver quién era que es de origen boricua por cierto de Puerto Rico el hermano fue el que murió en una discoteca de de Johnny Depp si no me equivoco Johnny Depp si si no como el problema si si se cayó pum cayó listo ahí listo entonces eso lo frustró esa frustración que él tuvo que dejó todo porque su hermanito era su ídolo porque venían creciendo juntos en el mundo de la actuación de la televisión bueno entonces cuando él iba a decir la frase de la canción del hermano se le puso se le trancó y nada más tiró la frase yo le palo y se fue yo le palo y se fue eso es grande pero eso en vivo eso no se puede frenar claro claro estamos hablando premios Oscar ayer cualquier pregunta que quiera hacerle esta es la oportunidad tiene 30 segundos antes de despedir el programa mientras tanto decirle Sergio Montaz algo más o finalizamos ahí claro que sí la mejor película del año la mejor película del año estaba nominada alemán que es Ford vs Ferrari el irlandés Jojo Ravi Joker Mujercitas Historia de un matrimonio 1917 y el parásito y el parásito y la ganadora fue parásito ganó el parásito el primer premio de Bandy ganó el parásito algún día salió algo no sabía felicidades para el staff de este programa dímelo rápido para cerrar dame hacerle otra pregunta oye que voy a cerrar para ti para ti cuál fue la película del año y en qué año se hizo el irlandés a usted le preguntaron René en qué para mí la mejor película del año definitivamente luego de ver parásito para ti para mí después de haber visto parásito corroboro que es la mejor película parásito el irlandés es una muy buena producción es un poco canzona porque tiene tres horas y media yo la vi por tres en tres partes siendo una dirección de Martín Scorsese hola 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 no dieron a Noé no dieron a Noé no dieron a Noé oye 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 cuando se estrena la película el descubrimiento de América entonces ahí yo te voy a pedir ¿qué te opinas? hola 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 una tarde perdida como Manny Camilo buen título buen título señor René la gente le va a dar seguimiento a usted ¿dónde? señor CineRD señor CineSR CineRD en Instagram pueden seguirme ahí también pueden seguirme en el Corito de la Risa para ver unos cortitos de humor que tenemos ahí para la diversión de todos de todos los oyentes de todos los oyentes claro que sí gracias señor gracias señor 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 yo el vasque aquí voy yo el vasque cochinanga adiós nos vemos mañana la gran perdedora de anoche el irlandés la gran perdedora de anoche y Netflix también pierde porque solamente se llevó un solo premio que fue el de Laura Derns y entonces ellos esperaban llevarse algún premio con el irlandés y no fue así el próximo martes pero ya con esas nominaciones fue un premio el próximo martes vamos a analizar un tema muy interesante que es ¿cuál es el futuro del cine ante una plataforma como Netflix teniendo ya películas nominadas a los palos y ahora TNT haciendo películas y Disney también señor Sabanda despide el programa ¿no vamos? sí pues yo quiero que ustedes sepan antes de decirte saludos para yo el vasque se llama chateo chiquen 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 mira que supe cuál es el único animal que hace el amor con los pies ¿cómo? ¿cuál es? yo muy profundo yo el único animal que hace el amor con los pies ¿cuál es? oye el pato ¿cómo el pato? ¿por qué? porque lo hace con la pata chiquen 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 chiqu gente de santiago gracias por estar con nosotros cabe 94.7 la gente de santo domingo power estación principal número uno la máxima y música urbana está la 103.7 gracias recuerda este programa tú lo consigue en youtube yo soy yo band y camilo y cuando me vea saluda me adiós ah ah ah